15 a 20 minutos, llevo la notificación digital, la Cámara rechaza el recurso impetrado por la profesora Mónica Morvillo y por lo tanto levanta la medida cautelar de suspensión con lo cual ya pueden llevarse adelante las elecciones. Básicamente la Cámara se funda en una interpretación dinámica de la Ley de Educación Superior de manera tal que no contrapone la ley con el convenio colectivo, sino que trata de hacer una interpretación conciliadora donde los docentes concursados, obviamente que pueden votar y ser candidatos, pero los asimila a los docentes que han ingresado por el artículo 73 del convenio colectivo a través del proceso de regularización en virtud de que estos docentes también ingresan a carrera académica y van a ser evaluados periódicamente como el resto de los docentes, con lo cual se garantiza de algún modo, digamos, la experticia en docencias. Por otra parte, también alude al principio de progresividad, que en otros antecedentes los ha citado la Corte Suprema y con eso termina dándole los derechos políticos. Parece importante que no rechazó la legitimación de Mónica Morvillo porque se hubiera implicado más pedidos sobre el fondo. Creo que la expedición sobre el fondo ha permitido zanjar esta cuestión, que no solo atañe a la Universidad Nacional de San Juan, sino otras otras universidades nacionales que estaban en gestantes para saber cómo se resolvía este juicio. Porque se había cuestionado la legitimación de la profesora Morvillo en virtud de ser ella jubilada. La Cámara podría haber dicho, bueno, no está legitimada, por lo tanto rechazo el recurso sin entrar al fondo. Eso hubiera sido una posibilidad. Pero al entrar al fondo creo que ha sido mucho más importante porque hemos sentado un precedente a nivel nacional en materia de universidades nacionales, como ya hemos hecho en otros casos. En otros casos la Universidad Nacional de San Juan, a través del servicio jurídico, ya ha sentado precedentes a nivel nacional. No sé si recuerda, hace unos años ya, creo que cuando el fiscal Marijuán renunció a unas 50 o 52 universidades nacionales, por movilización de fondo, la primera universidad que fue sobreseída fue la Universidad Nacional de San Juan. Así que bueno, seguimos sentando jurisprudencia. Exactamente, exactamente, hace prevalecer las disposiciones del estatuto con lo cual pueden llevarse a cabo las elecciones. Bueno, ella es libre de interponer recursos extraordinarios entre la Corte Suprema, para eso tiene el paso de 10 días, pero bueno, la universidad va a seguir adelante con el procedimiento, salvo que llegue una orden judicial de la Corte con una nueva suspensión, la universidad va a llevar adelante las elecciones la semana que viene, lo doy por escondada. Bueno, eso lo tiene que definir el Consejo Superior, pero va a ser a la mayor brevedad posible. En ese sentido, la Junta Electoral dejó preparado todo listo, la noche del día 9, para poder realizar el día 10, así que está todo preparado para que puedan llevarse adelante las elecciones. La fecha concreta la tiene que definir el Consejo Superior, para primera y segunda vuelta, porque bueno, es el competente para editar el calendario electoral, así que solamente el Consejo lo puede hacer. Y es que ya mañana estaríamos en día sábado, así que yo diría que con la mayor premura posible podría ser recién el martes. Aún cuando fuera el martes llegamos bien, porque estamos a 22, segunda vuelta el 29, llegamos antes del primero de julio, que es la fecha estatutaria, sin necesidad de modificar el estatuto. Bien. Ahí escuchamos.